¿Qué tal? Bienvenidos a Noticias Caracol Digital, los saluda José Fernando Patiño. La policía en Santander capturó a 21 personas señaladas de participar en el crimen de dos campesinos en el municipio de Girón, ocurrido hace dos años. Hoy se conoció un video que sería la prueba reina que tiene la fiscalía para acusar a los detenidos, entre los que se encuentra el exdiputado y excongresista del departamento de Santander, José María Franco y su hija. Este video fue grabado minutos antes del crimen de dos campesinos en zona rural de Girón, ahí en Santander, ocurrido en marzo del 2011. A esta hora, los 21 detenidos son presentados ante un juez de control de garantías. Dos ataques contra vendedoras de chance en Barranquilla y su área metropolitana volvieron a prender las alarmas en el Atlántico. Sicarios atentaron contra Ana María Blanco Ramos, de 43 años, una vendedora del chance afiliada a la empresa Uniapuestas. La mujer perdió la vida. Entre tanto, en soledad, otra vendedora de la misma empresa fue atacada por hombres armados. La mujer permanece hospitalizada. En lo que va ocurrido del año, cinco empleadas de esta misma empresa han sido víctimas de atentados contra sus vidas. Noche violenta en Cali y Medellín. En la capital del Valle fueron asesinadas cinco personas en hechos aislados. Las autoridades aseguran que las muertes se produjeron por enfrentamientos entre pandillas del oriente de la ciudad. Y en Medellín, hombres armados mataron a tres jóvenes, entre ellos uno de 14 años. Valle y Antioquia son los departamentos con más homicidios en lo que va corrido del año. Ante un juez de control de garantías comparecen los 10 agentes de policía, capturados en las últimas horas por supuestos vínculos con el narcotráfico. Según las investigaciones, los tres sargentos, cinco patrulleros y dos auxiliares de la policía, cobraban vacunas a los narcotraficantes para permitir el paso de estupefacientes por la localidad de Timba, en el norte del Cauca. Los uniformados ya fueron retirados de la institución y tendrán que responder por cinco delitos. Son cuatro o cinco delitos los que se le imputan a estas personas, entre los que están a concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, cohecho propio, prevaricato por acción agravado y falsedad en documento público. Estos son los cinco delitos. Igualmente, decirle a toda la comunidad que no vamos a tolerar la corrupción dentro de la institución, que es una política institucional y que estos uniformados dentro de la investigación ya hayan sido separados del servicio activo de la institución. Durante un día estuvo a la deriva una embarcación venezolana con seis personas en cercanías de Puerto Estrella, en La Guajira. Este es el momento en el que Guardacostas, de la Armada Nacional, se acercan a la embarcación venezolana para prestar ayuda a sus seis tripulantes. Los hombres aseguran que el hecho se presentó porque la nave tuvo problemas mecánicos mientras ellos realizaban labores de pesca. Horas después, la embarcación recibió por parte de la estación de Guardacostas de Puerto Bolívar la reparación mecánica que necesitaba y zarpó hacia aguas venezolanas. Y en video quedó registrado un nuevo atraco en un supermercado de Bogotá. Los habitantes del sector denuncian que se trata de una banda que desde hace tiempo delinquea en esa zona. Aquí se ve cómo la cajera y los clientes del lugar son intimidados con un arma de fuego por atracadores que ingresan a plena luz del día al establecimiento. Según los comerciantes, estos delincuentes roban constantemente en el sector de Nuevo Musú, en el sur de la capital, y pese a las denuncias y pruebas, quedan libre inmediatamente. Durante lo que va corrido del año de este año, escenas como esta se han repetido tres veces solo en este local. Si usted está en Bogotá y está pendiente porque resulta que desde hoy circula una lista con 10,298 notificaciones de conductores infractores. Se trata de aquellas personas que tienen multas vigentes realizadas, sobre todo a través del sistema de fotomultas. Información la publica hoy el diario El Nuevo Siglo y mañana la página de la Secretaría de Movilidad. El infractor que esté en el informe deberá ir inmediatamente a un supercada de movilidad para así evitar un proceso de cobro por vía jurídica. Y Estados Unidos y Corea del Sur analizan las cajas negras del avión que se accidentó en San Francisco y dejó al menos dos personas muertas y 182 que fueron hospitalizadas. Se conoció que 49 de las víctimas están en estado grave y que las fallecidas son dos adolescentes de China. Al parecer el avión tocó con su cola el agua, ocasionando que la parte trasera y el motor de la izquierda de la aeronave desaparecieran. Ya se descartó que se trate de un acto terrorista y según el presidente de la aerolínea involucrada no fue negligencia de sus pilotos. Y hasta aquí el noticiero digital. Recuerde que nos puede seguir en Twitter, en arroba noticias caracol. Desarrollo de estas y más noticias en nuestra emisión de las 7 de la noche. Hasta pronto. Gracias. Gracias.